Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estoy aquí en el Rollercoaster Tycoon Adventures. Y nada, pues voy a jugar aquí un ratito. Os voy a enseñar este juego, no sé si lo conoceréis. Hace mucho que no juego a esto, eh. Vamos a hacer una aventura nueva. Eh, pues la verdad, tengo aquí unos cuantos parques temáticos. Vamos con temática del espacio. Pues básicamente este juego consiste en crear tu propio parque de atracciones. Y pues eso, lo que hay que hacer es gestionar un poco el parque, lo que valen las atracciones, repararlas, contratar personal. Es eso, básicamente. Es un juego que tiene muchos años. Bueno, este de la Switch no tanto, obviamente, pero el juego en sí es viejo. Existe desde el año 2000, si no me equivoco, que salió el primero. Que lo tengo yo todavía por ahí guardado. Y está para PC. Joder, ya le cuesta cargar, eh, madre mía. Y básicamente, pues es eso. Es un juego de construir parques de atracciones. Aquí tenemos el parque. A ver qué dice este. Vale, la entrada del parque es barata. Vamos a empezar a construir aquí. No me acuerdo bien cómo iban los controles. La verdad, este juego es más cómodo en el modo portátil. Ah, vale. Así era para ir poniendo cositas, vale. Vamos a poner suelo, senda de neón, obviamente, porque es la que le pertenece a esta zona. Vamos a tirar un recorrido, pues, hasta por aquí, más o menos. Sí, yo creo que está bien, así. Y nada, pues vamos a ir poniendo atracciones por aquí. Como iba diciendo, este juego es del año 2000, el primero. Y lo tengo yo en PC. Si queréis, si os gusta este juego, pues, os podré... Igual hago gameplay jugando a la versión de PC, que tiene varias cosas que este no tiene. Y incluso me atrevería a decir que, bueno, a pesar de que este es en 3D, el otro que tengo yo en PC, que es en 2D, ese tiene incluso más opciones. Vamos a poner decoración, no sé, que le pega a la luna. Vale, vamos a ponerle de ciencia ficción alguna cosa. Mira, un árbol seta. Ah, pues no cabe. Cojonudo. A ver qué nos cabe. Ah, mira, un astronauta. Ah, pues tampoco cabe. No me jodas. ¿Cómo que no cabe? Ah, vale, aquí. Vale. Pues eso, ponemos un astronauta ahí. Ahí hay un montón de bancos. Y vamos a ir poniendo atracciones. A ver qué tenemos por ahí. ¿Alguna montaña rusa? Vale, no tenemos todavía. Desbloqueadas. Para ir desbloqueando, pues tendremos que ir cumpliendo retos. Vamos a empezar poniendo un salón recreativo. Por ejemplo... Aquí mismo. Y aquí se ve, vale, está ahí. Ah, mira, esto es para subir y bajar. Vamos a dejarlo ahí en buena oferta. Y entrada al parque, pues lo voy a poner a buena oferta. Ahí. Vale. Así, para ganar un poquito más. ¿Qué es ese brillo? En fin. Sí, hay como brillos por ahí. No sé, supongo que serán de la propia decoración del suelo. Y como digo, ¿qué le pasa a este amigo? Ojalá hubiera más animadores en el parque. Vale. Tomo nota y habrá que contratar animadores. Entonces, a ver, algún animador que vaya con la temática del parque, quizá. Vamos a ir investigando. Vamos a ir haciendo investigaciones un poco de todo. Tiempo, pues... En 30 días, venga. Investigación en marcha. Vamos a investigar un poquito de todo. Para ir desbloqueando atracciones. El parque se ve así. El zoom, ¿cómo era? En el más y en el menos era... No. Ah, vale. EZL y ZR, vale. Ahí había uno que ponía... Sin más. Faltan puestos de comida. Ah, vale. Que le he dado a más velocidad. No, no quería. Vamos a ver... Puestos de comida también. Servicios. Mira, baños. Esto es importante. Que haya baños. Vamos a poner unos aquí a la entrada. Y, ¿qué más es importante? Pues... No voy a esperar a salón recreativo. Hay muchísima gente. Bueno. Sí, porque es la única atracción, básicamente. Pues nada, vamos a poner más cositas por aquí. De servicios. Ah, mantenimiento de atracciones. Eso es importante. Centro de información también es importante. Un centro de información lo ponemos por aquí, por la entrada. Vale, he conseguido un nuevo permiso. Voy a mirar lo que es. Vale. Ah, bueno. Estos son los diferentes objetivos que vas cumpliendo, ¿no? Vale. Pues nada. Vamos a seguir mirando lo que se puede poner por aquí. Empleados de mantenimiento. Sí que hace falta que no dejen por ahí la mierda la gente que es muy guarra. Ya sabéis. Y nada, ponemos por ahí un puesto de mantenimiento y que vayan limpiando algo. Que trabajen. Que para eso se les paga. Servicios. No hay nada de comer todavía. ¿En serio no hay nada de comer todavía? Pues no, parece que no. Ah, vale. Sí, sí. Están aquí al lado. Perdón, perdón. Que estoy ciego. Vale, pues ponemos un carrito de refrescos aquí mismo. Y ponemos otra cosa. Vamos a poner, por ejemplo, un carrito de sushi. Aunque bueno, no a todo el mundo le gusta el sushi, pero oye. Que se vea que hay algo de comer, por lo menos. Vale. Hay que poner también un puesto de mantenimiento de atracciones. Aunque bueno, todavía solo tenemos una. El puesto de mantenimiento de atracciones, pues lo voy a colocar aquí mismo. Y bueno, ya va tomando forma el parque. Vamos a ver qué más podemos poner. De momento montañas rusas no se puede. De momento montañas rusas no se puede. Y de momento no hay mucha cosa por aquí. Se puede poner el martillo, adrenalina. Mira, voy a poner esta. Qué grandota, eh. Vale, se puede girar. A ver si, que se vea la cara del pulpo, hombre. Y ya está. Ahí ya tenemos otra atracción. A ver qué dice esta personita. Hay mucha gente en Salón Recreativo 1. Ya, pues vete a otra. No sé qué quieres que te diga. Compañero. Vale. Montaña rusa. Pues habrá que poner una. Para que vomiten un poco, ¿no? De madera, el caracol. El arco iris. Y stress line. Vale. A ver dónde la puedo colocar. Voy a dar, voy a quitar zoom. Estras, es enorme. O eso dijo ella. Ah, monedas insuficientes. Vale, pues nada. De momento voy a esperar un poco. A conseguir suficiente capital. Hostia, no me jodas que la, que la, que la, que el pulpo este tira fluidos por la boca. Madre mía. Qué guarrada. Que luego hay que limpiar el parque, ¿eh? Vale, de momento llevo 5.000. Vamos a ver aquí. Y puedo pedir que investiguen más, pero de momento no sé yo si... Que investiguen un poco de todo, ¿no? Ah, vale. Las tengo que pagar ahora, pues nada. Tengo que esperar a ganar más capital para poder pedir esto. Es importante lo de las investigaciones. Y nada, voy a mirar, voy a ir mirando a ver las atracciones, lo que... Lo que tienen de precio. Buena oferta, cara. Vale, pues lo dejamos ahí en buena oferta. Los baños me parece que no se puede poner... No, no se le puede poner precio. Lamentablemente. Por cierto, aquí a las atracciones no se les puede cambiar el nombre. Qué pena, ¿no? En el otro que tengo yo sí que se podía. Incluso, a pesar de que era del año 2000, estaba el euro. O sea que tú podías poner el precio en euros. El precio de las cosas. Los animadores ayudarían a que los niños sonrieran y... El número de atracciones es muy pequeño. Bueno. Pues igual hay que poner un puesto de animadores para que la gente no se cabree. ¿Dónde estaba lo de animadores en servicios, no? Ah, aquí, animadores. Vale. Pues ponemos un animador búho, por ejemplo. O sea, un animador oso, por ejemplo. Aquí mismo. ¡Hala! Ya lo tenemos. Por lo menos que se diviertan los niños. Te echas ahí unos bailoteos. Vale. Y por aquí está esto sucio y nadie lo limpia. Eh... Qué bien. Qué gente más... Entregada, ¿no? Los... Los que son de... Los que son de limpieza, que son gente muy entregada, como veis. Vale. Vamos a girarlo. Así tendría que ser. Vale. Muy bien. Eh... Y ahora le tengo que poner el camino. Que he sido muy listo y no le he puesto ningún camino. Para que la gente pueda acceder a la atracción. Así que vamos a ponerle un poquito de senda de neón. Ahí está. Ya tienen el camino hecho. Y de momento vamos a esperar a ganar más dinero para poder investigar un poquito más y sacar alguna atracción nueva. Que eso siempre es bueno. Bueno. Eh... De precio le voy a subir un poquito. Ahí está bien. Voy a acercarme ahí a la gente. Me parece que te puedes incluso probar las atracciones. Ahí está. Color. Carriles. O... Vale. Ahora está en cara. Pues no. No me interesa que esté en cara. Mira. Ahí va el limpiador. Creo que es ese. Que lleva como una especie de escoba, ¿no? Una escoba roja. Ahí. A ver. Ah, pues no. Es mecánico. Vale. No sé por qué me parecía una escoba. A ver. Este que dice. Ojalá hubieran más atracciones. Y este otro. A ver. Este. Nada. Ya nada. Aquí no puede señalar a los visitantes tampoco. En el... En el uno sí. No sé. Me parece raro que el uno, siendo más viejo y siendo el primero y tal, tenga más opciones que este. No sé por qué quitaron muchas cosas. No lo entiendo. Este juego, pues la verdad es que se ha quedado mucho más simple. Incluso el antiguo, el juego antiguo, era más complicado que este. Vale. Vamos a investigar un poquito más. Un poco de cada. Bueno, tema no. Que no interesa tanto. Y servicios, va, tampoco. Tiendas... Yo creo que vamos bien. Va, de momento vamos a... Investigar lo que son las... Las atracciones. Que es lo que más importa. Vale, y de momento, pues a seguir ganando pasta. De momento vamos a esperar a que suba la pasta. Igual conviene poner algún puesto más de comida por aquí. Creo que es lo que voy a hacer. Así mientras... Puesto de goma, espuma, de pistolas, láser. Otros baños igual. Yo creo que sí. Que son necesarios. Los baños siempre vienen bien. Comprar que... No sé para qué sirve eso. En fin. Baños, pues los voy a poner... Al lado del pulpo. Para quien quiera echar la pota justo al salir. Y... Voy a poner algún puesto más de comida. A ver... Vamos con un carrito de helados. Ahí, por ejemplo. Está bien ubicado. Un carrito de helados para la gente que quiera comer... Pues eso, un helado. ¿Qué dice esta gente? No me interesa el comentario malo. El número de atracciones es muy pequeño. Ya. ¿Qué esperas, compañero? Bueno, si la gente se queja por quejar al final... Pues no sé qué más poner. A ver si falta algo. Lo de pistolas láser... Supongo que son juguetes, esto. Qué bueno, que también está bien. Porque así... Vendes algo, ¿no? Vale, lo voy a poner aquí. El puesto de... Esperadlo. Editar. Lo voy a girar. Así está bien. Perfecto. Pues nada. Ya tenemos aquí... El parque... Funcionando a tope. Y el pulpo no sé para qué echa esa mierda. Pero bueno. A ver, ¿está? Mejor, no me puedo sentir mejor. Me alegro. Va, si la mayoría son comentarios positivos. Los negativos, nada, ya sabéis, son siempre una pequeña fracción. Vale. Tú y tu asesor financiero, Bernard... Hombre, Bernard. El de Orión está por aquí, ¿eh? Tú y tu asesor financiero, Bernard Giricanan, estáis pensando en maneras de atraer visitantes a tu flamante parque. Ofrecer un pase de temporada podría granjearte clientes a largo plazo, siempre y cuando el precio les merezca la pena. Bernard es escéptico respecto a esa idea y piensa que deberías proteger tu dinero y limitarte a contratar gente que agite cartelitos por poco dinero para promocionar tu parque. Mira, yo voy a ofrecer un pase de temporada, yo creo que es una decisión buena y me dice que tu fantástica flota de agitadores hace lo suyo, logrando atraer a una buena cantidad de gente a tu parque, aún por probar. Lo cual está muy bien. Y me alegro por ello. Vale. Aquí hay decoración, por aquí fuera también. Como si fuera el espacio. Estamos en otra galaxia. Por cierto, si os gustaría que hiciera gameplay de este mismo juego, pero la versión de PC, ponedmelo porque podemos crear un parque temático. Si queréis, mira, puedo crear un parque temático de Inazuma Eleven. Ponedmelo por ahí en los comentarios si os gustaría que creara un parque temático de Inazuma Eleven en Rollercoaster Tycoon. En el primero de PC, aunque sea un juego en 2D, pues oye, tiene más opciones y nada, ya os enseñaré. Y seguro que os mola. Pues eso. De momento, bueno, el parque va bastante bien. Vamos a ver qué dice esta gente. Animador Panda 1, vale. Y le iba a dar a ese otro cartelito, pero ha desaparecido. Bueno, yo creo que ya tenemos 16.000. Yo creo que ya va siendo hora de meter otra atracción más. Un poquito... no. Vamos a cambiar montaña rusa. No, vamos a coger atracciones más familiares. Vale, de esto... Infantiles... Familiares... Bueno, todavía no tengo así cosas tochas. Pero bueno, se puede poner, por ejemplo, esta. Se me ocurre. Igual la pongo por aquí. Eso es. Y bueno, oferta. Le voy a subir un poquito. Ahí está. Vale. Vamos a ver cómo van de precio estas atracciones. Muy cara, no. La voy a bajar a buena oferta. Es que a veces suben los precios de las atracciones por sí solos. El martillo 1 está hasta los topes. Volveré más tarde, vale. Ahí ya no puedo hacer nada. Aquí, por ejemplo, en este juego no se pueden poner colas en las atracciones. Bueno, está esto, pero en sí no se forma una cola. En el primero sí que se podían poner colas en las atracciones. Vale, este no necesita cambiar de precio y este tampoco. Vale, ya ha terminado la investigación, por lo que veo. Ah, última. Vale, he conseguido la caída libre. Que ahora que lo pienso, pues la puedo poner. Vale. Atracciones. Ah, en adrenalina. Vale. Ahí la tenemos, caída libre. Mira, la voy a poner aquí al final. Ahí está. Vamos a ver el precio. Buena oferta. Un poquito más cara. Ahí está. Vale. Siempre ahí intentando apurar. Vale, vamos a ver qué tal está de limpieza el parque. Vale, no puedo darle más zoom. Por aquí está un poco sucio. Igual pongo por aquí un puesto de limpieza. Vamos a ver. Vamos a ver servicios. Ahí está, de mantenimiento. Lo voy a poner por aquí. Ahí está. Y así por lo menos, pues que limpien un poquito y que trabajen, coño. Que para algo están los de mantenimiento. Joder, mira qué sucio está eso. Vale, esta atracción se ha averiado. A ver si va alguien a arreglarla. Tenemos ahí a los mecánicos. Yo creo que convendría poner otro puesto de mecánicos también. Por aquí. Servicios. No. Servicios, eso es. Pues nada. No, mantenimiento no. Mantenimiento de atracciones, eso es. Vale. Pues eso, lo pongo... Lo pongo por aquí. Y ya está. Ya tenemos otro puesto. Ala, los senderos están muy limpios. Sí, están limpios. Vale, vamos a ver qué nuevo permiso hemos conseguido. Vale. 8.000 de recompensa, guay. Feria de ciudad. Y nada, pues con esto ya se van desbloqueando atracciones y de todo. Vale, de dinero voy bastante bien. 39.000. Y bueno, pues de momento vamos a dejar el parque así. Vamos a dejar ya el vídeo, que llevo ya un buen rato. Y nada, pues el parque lo vamos a dejar así. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más de Rollercoaster Tycoon, por ejemplo, el del ordenador, pues... Para que hagamos, por ejemplo, un parque temático de Inazuma Eleven o de Pokémon o de lo que sea, pues... Yo creo que puede molar, puede estar bien. Y nada, pues decidmelo en los comentarios si lo queréis. Y nada, pues ya veremos... Ya veremos cómo se resuelve este parque en un futuro, si grabo más de este parque. Y si no, pues nos veremos en el vídeo de Rollercoaster Tycoon que haga un parque de Inazuma Eleven o de lo que sea. Probablemente de Inazuma. Tengo muchas ganas de dar rienda suelta a mi imaginación. Y nada, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like si queréis, si no queréis no. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la siguiente! ¡Adiós! ¡Adiós!